Regálate salud y bienestar en el mejor y más completo equipamiento deportivo del norte de Tenerife. Compleco Deportivo La Matanza de Acentejo. Contamos con piscina polivalente y vaso terapéutico, amplio gimnasio, 6 salas de actividades, 6 pistas de pádel cubiertas, 2 canchas de tenis, 2 pistas de squash, residencia deportiva, además de 3 campos de fútbol y 2 pabellones. Instalaciones modernas, cómodas y accesibles, dotadas de amplios vestuarios, ludoteca y aparcamiento, con los precios más ventajosos. Compleco Deportivo La Matanza de Acentejo. ¡Vídelo!